Betty Basque ¿Qué es lo que va a hacer estas fiestas? Ya tenemos amigos, los cuñados, ya salimos ya Pasamos lo mejor posible Un poco de bueno ir a los toros A la tarde a las pulillas y a todos los toros Pasar lo mejor posible un día Ya estuve en el peorrao, en la producción Y seguramente tomar algunos aperitivos que se sientan muy bien Por eso salimos todos los días a la calle No nos perdemos Tenemos cosas para contar y muchas Bueno, la humildad sí Ha mejorado muchísimo ¿Cuál es el que más recuerda? ¿El de la infancia? ¿El de la juventud? Es que yo no soy de aquí Era juventud Y aún así salimos Yo vengo a pasar la fiesta Ya es la cuarta vez que vengo Pero no soy de aquí Pues yo recuerdo desde los catorce años Antiguamente era un chaval Ahora soy más mayor Mientras ven las cosas de distinta forma El otro día voy al médico Me dice que tengo velocidad No es el de antes Era uno de estos que corren siempre ¿Qué es lo que más te gusta? Todo Me gusta todo El chupinazo y la procesión La procesión de San Fermín El chupinazo La procesión es preciosa La solidaridad de la gente Muchas gracias cariño Y todo en general No sé qué decirte Me quedo con el chupinazo Ahora está limpio, limpio, limpio Venga, me alegro y me quedo Vale, hasta luego Me quedo con el chupinazo